La nueva era digital de la información, AMM Noticias. Vacunarán en 12 municipios a la población de 18 y más en Puebla. A partir de este 7 y 9 de octubre se llevará a cabo una nueva jornada de vacunación en donde se aplicarán 3 biólogos diferentes para los grupos de 18 a 29 años. Para poder agilizar el proceso de vacunación se habilitarán 16 módulos los cuales estarán activos en el único horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. De igual manera las autoridades le recomiendan a la población respetar los lineamientos establecidos como día que es de acuerdo con la inicial del primer apellido hora la adecuada para la persona y lugar que es para consultar su punto de vacunación por localidad y colonia. Informo para AMM Noticias, Nayeli García.